Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World of Tanks. Antes de nada, de empezar con la partida, tengo que contaros varias cosas. La primera es pedir disculpas a todos por todo lo que pasó el viernes y todo lo demás. Y lo que vino después. Las mierdas que pasaron en el directo, aunque damos pocos, pues acabó muy mal la cosa, los que estuvisteis ya lo sabéis, los que no, pues lo intuís. Sí, yo soy así, a la mínima, ya veis como me pongo, y exploto muy rápido. Yo no llevo bien estas payasadas. Además, después de subir aquel vídeo sin comentarios, me parece que se llamaba, lo borré al día siguiente, porque leyendo vuestros comentarios me di de cuenta de que lo único que hacía era hacer lo que estos imbéciles querían. Y por eso borré el vídeo, porque lo único que buscan es nuestra atención, cuando lo único que necesitan es atención psicológica. Así que decidí borrar el vídeo. Tenemos que pasar de ellos yo el primero. Vuelvo a pedir disculpas por cómo me puse, el comportamiento y todo lo demás. Y bueno, el estar inactivo prácticamente desde el miércoles pasado hasta hoy. Y eso tiene una explicación, que es la segunda cosa que os tengo que contar. Entramos en abril, mayo, junio, últimos meses del curso, exámenes finales. Si miráis mi calendario, bueno, obviamente no podéis mirar mi calendario porque no lo tenéis, pero ya os lo cuento yo. He estado haciendo cuentas y tengo más días con que sin exámenes. Así que eso ya dice mucho, después se acaba mayo y encima este año han adelantado la selectividad. Así que menos tiempo para estudiar y toda la mierda. Así que hasta entonces, la regularidad que tenía el canal hasta hoy no creo que siga. Porque prácticamente no tengo tiempo ni para jugar. Así que menos para guardar partidas. Porque partidas buenas como las que subo al canal normalmente, me salen una de cada 20 y no sé cuántos. Así que, pues eso. Y creo que no hay más que decir. Así que nos centramos en la partida. Estamos en ENSC con el Black Primes. Black Primes tier 7 británico. Que se me da fatal, lo siento, se me va fatal. A todos aquellos que les guste el Black Primes, pues no sé cómo lo hacéis, pero yo no puedo con él. Yo no puedo con él. Esta poca penetración que tiene y el poco daño. Y para el poco daño que tiene, tiene una recarga bastante amplia. 5 segundos y pico para hacer 150 de daño, pues me parece una mala relación. Daño-recarga. Me está siendo infumable hasta llegar al Canarbon, pues creo que lo voy a pasar mal. Subo esta partida no porque sea una buena partida, ni que sea una maestría, ni nada por el estilo. Únicamente por el gran daño que consigo rebotar. O reflejar, mejor dicho. Y eso solo pasa en partidas como esta, ya lo veis. Que hay 4 tier 7 por bando. Y el resto son tier 6 y muchos tier 5. Además es un mapa pequeño, así que esto es lo propio para el Black Primes. Estamos en pelotón con un compañero, un amigo, ya salió una vez en el canal. El señor Mr. Fox. Así que... Nada, vamos a empezar esta partida. Batalla de encuentro, bandera única. Así que salimos aquí, ya veis, a la derecha del mapa, los dos equipos. En un principio decido venirme aquí, a esta zona de vías. Y bueno, en un principio y para toda la partida, con lo lento que es este tanque, malamente puedo cambiar de posición. Y a todo esto se está viendo jodidamente mal. El replay. Bastante lento. Así que si me perdonáis, le voy a bajar los gráficos un poco. Cosas de la grabación. Así. A ver si mejora un poco... El rendimiento, va. Bueno, aparece el primer tier 7, el Tiger. Así que esos son los que... Contra los que tenemos que luchar. Se esconde detrás de la colina. Bueno, la caja de ahí. Y escuchad esta orquesta de disparos. Esto es lo que verdaderamente le da la gracia al replay. Así que os dejo que escuchéis tranquilamente. Y bueno, además tal cual le han puesto a dar los sonidos, que son una pasada, pues... Los rebotes mucho más. Y esta distancia es cuando funciona el backpence bien. Media distancia y unos 400 metros. Una cosa así. Ya veis la de daño que no nos han hecho. Bueno, daño que no nos han hecho. Rebotes. Abajo en el panel. Recargamos. A ver si acabamos con el Cromwell. Nos lo quitan antes. Es lo malo. Parece que has dado... Que has pegado muchos tiros y únicamente llevas 1000 puntos de daño. Pero claro, para hacer 1000 puntos de daño... Lo que por ejemplo con un T29, como el de nuestro compañero de pelotón. Lo haces en 3-4 tiros. Nosotros tenemos que pegar igual 9. O 8. Así que... Claro, es que... Comparado con los otros pesados de Tier 7, pues... El Black Primes se queda muy atrás. Y muchas veces el blindaje, aunque parezca un... Un tocho. Un ladrillo. El Black Primes se encuentra blindaje. Después veis que os las cuelan muy fácilmente... Esta plancha de abajo. Y... Esas dos aberturas. El puerto de ametralladoras. Y esa... Puerta de aquí. Pues os las cuelan muy fácil. Y ya se está acabando la partida. Esa es una partida muy rápida. Únicamente quería resaltar eso ahí... Ese rato ahí... Escuchando rebotes nada más. Es lo mejor que he podido sacar en muchos días. Prácticamente no he jugado desde... Desde el viernes. Así que... No hay mucho más que enseñar tampoco. Empece el Tiger. Ya me dios que hace un Tiger campeando... Ahí en... A cero toda la partida. Pero bueno... Empezamos a castigarle por... Por Campero. Por estar ahí. Haciendo el mongolo. Ya veis. Vamos a ver. Donde nos ha disparado el Tiger. Incluso ahí arriba. Si funcionara el zoom bien algún día. Pero bueno. Se ve. Aquí arriba. Además al estar así... Pues... Nada. Seguimos disparando al Tiger. Le buscamos ahí la torreta. Cúpula de comandante. Rebote. Y... El T29. Nuestro compañero acaba con él. Y se lleva el as de batalla. Nada más. Hasta aquí... La partida. Nos vemos ahora con los resultados. Y aquí los tenemos. Ya os dije que... No era una partida muy... Muy allá. Tampoco segunda clase. Espart... No. Espartano no. Espartano no es. Es... Como cabeza fría. Creo que se llama. Que es rebotar no sé cuántas seguidas. Mundo de acero. Esto estaba más que clarísimo. Confederado. En cuanto al equipo. Ya vemos que aquí... Los tres pesados de T37. Somos los que llevamos la partida. Y en cuanto al detalle. 25 disparos. 15 penetrados. 2000 puntos de daño. En el Black Primes. A mí me parece mucho. Ya os digo que... Se me da fatal este tanque. Y 5700 puntos bloqueados por el blindaje. Aquí está el punto fuerte. En su tier. En su tier. Como salga del tier. Adiós Black Primes. Es un estorbo. Incluso con 4 tier 8. Ya poco puedo hacer. Y nada. 26.000 créditos. Con cuenta premium. 2200 puntos de experiencia. Con el por dos. Nada más. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado. Dadle un like. Suscribiros. Y nada más fue de mi parte. Hasta el próximo vídeo. Y hasta luego. Hasta luego.